La iniciativa busca mejorar la transparencia y la eficiencia en los países de América Latina y el Caribe a partir del desarrollo e implementación de plataformas de gestión de la información, esto según autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta herramienta tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las instituciones públicas y la toma de decisiones, así como generar mejores canales para el control social y la rendición de cuentas. Mapa Inversiones contiene un módulo de participación ciudadana, algo no visto en este tipo de proyectos. Con esta herramienta en un esfuerzo conjunto de los ministerios de la Presidencia, Hacienda, Obras Públicas y Transportes y Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, los proyectos ya están disponibles para que las personas fiscalicen la utilización de los recursos y realimenten el avance de las obras. Mapa Inversiones permite a la ciudadanía monitorear en tiempo real dónde y cómo invierten los gobiernos, que los gobiernos cuenten con información de calidad para poder tomar decisiones que mejoren la eficiencia de las inversiones públicas y que las compañías mejoren su competitividad al actuar en un entorno de información abierta. Autoridades de Mideplan afirmaron que Mapa Inversiones responde al esfuerzo por construir un Estado más moderno, eficiente, transparente y participativo, y al cambio demandado por los costarricenses. Esto significa que los datos que las instituciones deben reportar internamente son actualizados todos los días en la plataforma. Ahora los costarricenses sabrán en tiempo real en qué se invierten sus impuestos.